La Consejería de Cultura ha acogido la inauguración del primer curso de verano de la Universidad de Granada en Melilla sobre cómo aplicar la neurociencia a la inteligencia del marketing. Se ha completado con 50 alumnos. Llevábamos muchos años en Melilla, que no se habían podido realizar los cursos de verano y la verdad es que es una satisfacción el poder haber planteado unos cuantos cursos de verano, inicio de nuevas etapas tanto del gobierno de la ciudad como de la universidad. El empeño de ambas instituciones era volver a poner en marcha estos cursos. El diputado delegado para Asuntos Universitarios, Jesús Romero Inbroda, ha expresado su satisfacción por la colaboración entre la CIO Autónoma y la UGR, y ha insistido en el deseo de la ciudad de potenciar la universidad. Queremos que se respire universidad todos los días del año. 360 grados en la ciudad, con actividades, ya sabéis que está buscando nuevas infraestructuras, local 33 del puerto, la licitación del edificio de correo, y estamos muy agradecidos a la Consejería de Cultura que nos preste su preciosa sede en la antigua Cámara de Comercio, con un maravilloso salón de actos en el centro de la ciudad, para que siga habiendo actividad académica, aunque haya acabado el curso académico. Y anunció la rueda de prensa que habíamos resucitado los cursos de verano, que es una actividad que tiene mucho éxito, que queremos impulsar además que sea un foco de atracción de estudiantes de fuera de Melilla, y que además los chicos y chicas de la ciudad puedan profundizar en la adquisición de habilidades y el desarrollo curricular. ¡Gracias!